Este domingo 30 de julio se llevó a cabo la tradicional cabalgata por el Día de la Cueva, en el marco de la celebración a San Ignacio de Loyola, patrono de Guanajuato, evento que cumple 50 años desde la primera edición que se realizó en 1973. El punto de salida constó de alrededor de 400 jinetes que se dieron cita en la exestación de donde partieron con camino hacia el Cerro de la Bufa. Por supuesto, encabezando iba la banda de guerra de la policía municipal. En el primer bloque iba el presidente municipal Alejandro Navarro y le siguieron distintas uniones de cabalgadores. Se podía ver todo tipo de caballos muy bien vestidos para la ocasión y hasta uno que otro perrito que no le perdía el paso a los cuacos. De la exestación del ferrocarril descendieron por Tepetapa. El sonido de los tambores se escuchaba a varias cuadras y el sonido del tropel ni qué decir. Ya estando allá arriba, el presidente municipal Alejandro Navarro no perdió oportunidad de expresar su sentir por los 50 años cumplidos en esta hermosa tradición y sobre todo agradeció a los jinetes por respetar la fecha establecida para que junto a sus animales hicieran este recorrido. Estamos muy contentos. Este año se cumplen 50 años de la cabalgata a San Ignacio de Loyola y bueno, pues hoy hay más de 300, casi 400 cabalgadores, caballos que responsablemente aceptaron venir el día 30 a la cabalgata. Bueno, pues para mañana que es el mero 31, pues proteger la integridad de las personas y de las familias que suben que calculamos más o menos de 8 a 12 mil personas aquí en el hormiguero y bueno, pues aquí andamos. La reina de la ciudad, Paola I, no perdió oportunidad de mostrar su emoción por ser partícipe del festejo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Paola, soy la reina de la ciudad y estamos listos para ir a la misa de los caballerangos el día de hoy. Estoy muy contenta y muy emocionada por formar parte de estos eventos que son parte de nuestra tradición como municipio. Gracias. Buen día, ¿verdad? Porque son más o menos como 500. Sí, así es, sí. Y mucha gente viene muy emocionada para compartir este momento con su familia, amigos y pasar bien el día. Y jinetes de otros municipios también mostraron su alegría por ser partícipes de tan bonito evento. Sila, Guanajuato, 25 años viniendo aquí. Así se vivió esta bonita tradición al son del trote de estos bellos ejemplares y con toda la fe de los capitalinos y visitantes que no dejan morir las grandes tradiciones del bello Guanajuato. De tener la oportunidad, ¿serías partícipe de este evento? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.